Fue el pasado 9 de septiembre del 2019 que la saxofonista de 26 años María Elena Ríos fue atacada en su casa por un hombre, quien le virtió ácido en su cara y cuerpo. Después de la aprehensión del 23 de diciembre del primer presunto agresor material, se confirmó la detención de un segundo involucrado el día 26 del mismo mes, ambos trabajadores de la construcción y originarios de la ciudad de Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, informó que probablemente se indague a más personas por presunta participación en el ataque que sufrió la saxofonista María Elena, celebrando la orden de aprehensión que se giró el 14 de enero contra el exdiputado del PRI, Juan B. C., señalado como el autor intelectual de la agresión por la misma víctima. Al ser cuestionado sobre el primer ataque de ácido cometido en la entidad contra la joven María Elena en Guajuapan de León, el gobernador recalcó que en Oaxaca no habrá impunidad. Lo primero es que no hay impunidad en ningún caso de Oaxaca, especialmente en este tipo de delitos de odio contra las mujeres. Lo primero es que la Fiscalía, que es autónoma independiente, detuvo ya a los dos autores materiales y hoy se saca una orden de aprehensión para un primer presunto autor intelectual y seguramente puede que haya más. Yo esto lo celebro porque me sumé a la condena nacional de la opinión pública para que este tipo de delitos y de acciones de odio nunca se practican con ninguna mujer. Cabe de señalar que será en este mes que el Ejecutivo presentará una iniciativa ante el Congreso local para sancionar con la condena más alta la violencia y el odio contra las mujeres, informó para Meganoticias Perla Ochoa.